Hola, ¿qué tal están? Soy Marisol de Siendo Diferente. Hoy les traigo cómo hacer un árbol sorpresa para esta Navidad que pueden utilizar para jugar con sus familiares y amigos ya que está muy divertido. Así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! También pueden agregar una pistolita y a ver quién tiene el mejor tiro y así es como se gana la sorpresa. Espero les haya gustado y si les gustó por favor no se les olvide compartir el video, regalarnos un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así que nos miramos hasta en el próximo video. ¡Bye!